Tenemos que manchar esa puta bandera por favor Tenemos que mancharla Y vamos a cambiar este hijo de puta país Vale muchachos En nosotros está El futuro de esta vaina Vamos con la última Gracias a todos y esto se llama AC ABB Social Social ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!